Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de RotoCerecero.com Estamos reunidos para probar algo especial, ¿cierto? Sí, un experimento raro. Claro, bueno, yo sabía que tú has hecho, o sea, hace exactamente harto experimento con cerveza con fruta, con de todo, digamos. Claro, kombucha, vinagre, hidromiel también he hecho, aparte de cerveza, mezcla de kombucha con cerveza. En cultivo en general me gustan los bichos. La historia de esta cerveza fue que, bueno, Pulga con su... Estaba muy ansioso de aprender a hacer cerveza, no había hecho cerveza y quería integrarse a Chile Cruelz. Yo dije, para hacer Chile Cruelz tenéis que haber hecho al menos una vez cerveza. Y me hinchó, me hinchó y dije, ya, hagamos de fin de semana cerveza. Esto ya fue como hace un mes, más o menos. Lo invité a mi casa a hacer cerveza. Ahí dentro del proceso de elaboración, luego del macerado, me acordé de un experimento que tenía ahí anotado, con levadura salvaje. Y dije, si tengo el Pulga acá, voy a experimentar con el Pulga, a ver si se anima. Ya me imagino así donde va a estar esta historia. La abro por mientras, ¿no? Ya, abre la vista para ver cómo quedó, porque yo no la he probado aún. Está fermentada con levaduras salvajes y cerveza. ¿Y de dónde viene esa levadura salvaje que tú dijiste que tenía relación con el Pulga? Bueno, mi cosa es que, bueno, una vez que inicié la maceración y pasé después al cocedor, enfríé ese mosto y le dije al Pulga que metiera los pies. ¿Que metiera los pies? Que metiera los pies. Fue trotando unos piques como de kilómetros, o sea, de unos 4 kilómetros hasta mi casa. Y llegó y le dije, ya, mete los pies, Pulga. Este es un experimento que tengo que hacer y no lo puedo dejar pasar si tú estás ahí acá. Y en primera instancia fermentó así. Lo dejé un día, el Pulga estuvo un día con mis pies metidos ahí en el agua. ¿Un día completo? Un día completo con sus pies ahí. Y luego fermentó con levadura de cerveza. Aquí, bueno, ahí está el resultado. ¿Y tú no quieres...? No, yo pienso que está bien, porque no... O sea, obviamente que después el Pulga metió los pies o metió las patas, por decirlo de alguna forma. Lo hicieron buen chileno. Claro, lo hicieron buen chileno. Eso se coció, así que mató todas las bacterias que pudieron haber aparecido ahí y luego se inovuló levadura de cerveza. Peligrosa no está, pero puede que tenga algunos aromas que sean bien... Bueno, se conocen casos de, por ejemplo, cuando hicieron, inovularon levadura en la barba. Ah, claro, de... Se le decía Rowe. Rowe. Sí. ¿Y qué va a pasar con este experimento? La idea es sacarlo después, no sé, si alguien lo quiere probar, en botella... Porque esto es una edición súper limitada. Claro, son 20 litros. A ver, veamos qué tiene. ¿Cuál fue la cerveza base? Porque igual está como bien... Sí, bueno, la base fue como una hipa. Bueno, fueron dos maltas nomás que ocupé. Fue malta pale y un poquito de caramelo, pero solamente para darle tono y luego dar tono. No, 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 no la he probado. Le diré que es una especie de Brett Ipa. Brett Ipa. Claro. Eso es uno estilo nuevo. Claro. A todo esto, el público, bueno, nos puede estar aquí con nosotros porque tuvo un fin de semana intenso y se está... Intenso, claro. Para poder, digamos, aguantar el siguiente. El siguiente que también se viene bastante duro. Así que necesitamos nosotros alinizarnos su cerveza. Yo, él no la he probado, yo imagino, ¿no? No, no, no la he probado. Pero él tiene sus pies todos los días, así que se moja los pies con un poquito de cerveza y, bueno, luego se chupa el dedo, ¿no? Bueno, yo no sé si... No sé qué opina el público. Usted probaría esta cerveza, ¿no? Yo no sé si probarla. ¿Qué siente el Brett? Está, pero súper marcado. Yo le siento un poco de sulfuro también. No sé si... Sí, puede ser algo sulfuroso, bien potente, sí. Este tiene una acidez bien potente, así como los comentarios del Pulga, eso. Yo creo que le pasó más. Bien nacido. Bueno, y muy interesante el experimento. Sí. Se podría imitar después con alguna cervecería, no sé si con los mismos pies del Pulga, pero... Se supone que las lavaduras después se pueden reutilizar, ¿cierto? O sea, en este caso... Claro, sí. Se podría luego sacar una muestra y como regenerarla, no sé. Claro, volver ahí... Cultivarla, más bien. Cultivarla y, o sea, podríamos decir que... Puede ser una cepa nueva. Una cepa nueva, exactamente, y que en una vez a lo mejor en 100 años más... Sea un estilo propio chileno. Claro, un estilo propio chileno. Pulga Gis. Claro, Pulgas Ale o algo así. Sí, por ahí puede ser. Un nuevo estilo de BJC 20, yo sé por qué existe. Justamente, sí. No sé qué más decir porque estoy impactado, digamos, con... Claro, que a pesar de toda la historia quedó algo relativamente bueno. Pero, bueno, podríamos hacer un concurso y regalar un par de cervezas para los que quieran. Para los que quieran, ¿tú crees? Para los que se atrevan, más bien. Yo diría que en todo el experimento que he probado de Peter Summer, este puede que haya sido el más extremo, pero a la vez, digamos, más interesante, digamos, en todo lo que hay detrás, digamos. Como toda la preparación, que Pulga estuviera un día... Un día con sus pies ahí. Con sus pies ahí, claro. De sudados. Y, bueno, cualquier pregunta que tengan o si quieren probar esta cerveza, comenten o manden algún mensaje porque tenemos, ¿cuántos? Fueron 20 litros, ¿cierto? Fueron 20 litros. Son varias botellas de estas. Sí, son varias botellas de estas que si no se las toman ustedes, no sé quién se las va a tomar. Pero aquí estamos tomando una por lo menos. Claro, vamos por una. Sí. Sí. Bueno, salud. Salud. Por el experimento. Por el experimento. Estaremos viendo en un siguiente episodio de Fruta Cervecera. Fruta Cervecera y, claro.